de esta mañana en el departamento de Rivadavia, donde una mujer fue víctima de la violencia por parte de su expareja. 20 años tenía esta joven que perdió la vida. Todos los detalles sobre lo que estuvo trabajando este equipo periodístico de Noticiero 7. En realidad, la que termina muerta, vamos a corregir, es la cuñada de 20 años. El asesino la confunde con su ex mujer, a la que ya había amenazado en varias oportunidades, incluso este último fin de semana. Este hombre mató a puñaladas a su ex cuñada de 20 años y hirió a toda la familia. Entró a la vivienda de su expareja cuando todos dormían, atacó a la joven de 20 años, creyendo que era su expareja con quien tenía un hijo. A partir de allí, el triste desenlace y las heridas que provocó en varias de las personas que estaban en ese hogar. Bueno, lo que podemos decir además es que este departamento ha sido escenario de una situación tristísima y muy grave que ocurrió mientras la familia estaba durmiendo. El hecho ocurrió 50 días después del femicidio de una mujer de 68 años en el distrito de Los Campamentos, en Rivadavia. Claro. Y los dos casos tienen puntos en común, Sergio. Lógico, ambos femicidas habían sido denunciados por violencia y previo a cometer los ataques amenazaron a las víctimas. La justicia ni la policía tomaron medidas preventivas a tiempo para evitar la tragedia. Recién lo decía uno de los familiares de este triste hecho allí en Rivadavia, hubo amenazas durante toda la semana. Hasta allí había llegado esta persona para amenazar a su expareja. Finalmente entró a la vivienda, quiso matar a su ex mujer, pero terminó quitándole la vida a la hermana de ella. Vamos a escuchar parte de los testimonios que obtuvimos en el lugar. Nosotros nos avisaron que estaban mirando por la ventana, ahí nomás nos acercamos con mi hermana y ya Hugo Sosa había apuñalado a la madre de mi sobrina y a mi sobrina Priscila. A Priscila le ha dado un puntazo en el brazo y a la madre de mi sobrina le han pegado una apuñalada en el cuello. En el momento que mi sobrina grita ya había apuñalado a Karen, que es la que falleció, se había apuñalado al costado. Y empezó él en ese momento por lo que nos dijo la vecina que ella fue la que alertó a la ambulancia y bueno, y vieron que en la entrada de la escuela está la policía. Y vio que mi sobrino, que es el novio de Karen, iba correteándolo, entonces la policía ahí nomás reaccionó y lo atraparon en la plaza. Y bueno, de ahí se lo llevaron, mi sobrino vino y también está lastimado. Y bueno, ahí en ese momento se llevó la ambulancia a la madre de mi sobrina y a Priscila, que es mi sobrina. Lento sí, tenía denuncia del 2018, por lo que contaba la tía de Karen, que es la que ella convive más con la Melisa, que es la hermana, sí, el 2018. Y el viernes había venido a amenazar y el domingo también. Y ha sido por error, porque le ha entrado al cuarto de Melisa, creyendo que era Melisa la que estaba durmiendo y termina atacando a Karen. Termina atacando a Karen, claro, Melisa no estaba y creyendo que era la Melisa y era mi sobrina la Karen. Y bueno, desgraciadamente le tocó a ella y una chica tan joven, 20 años, tenía un futuro por delante. Y bueno, ¿ahora qué pasa? Vienen, los meten presos a las 2, 3 horas, los sueltan y ¿quién devuelve la vida de mi sobrina? Nadie. Ella tenía un sueño por delante y ahora, ¿quién? Peleando acá, llorando, ayer sonriente, hoy lloramos por ella. Yo podía llegar a hacer esto errante, de venir a apuñalarlas y matar a mi sobrina y a la que venía a buscar a la ex-mujer y no me entiendo, no entiendo. Era violento, tenía denuncias. Sí, tenía denuncias, pero como viste, no estaba viviendo allá acá ni nada, entonces no sabíamos, no sabía todo, la magnitud que llegaba. Nunca pensé que iba a llegar a esto, jamás. Dicen que entró en la mañana buscando a Melisa y por error terminan matando a Karen. Exactamente, así fue. Así dicen las vecinas, que yo, a mí me avisan una vecina justamente que estaba pasando la gran casa de mi hermano y viene a ver y dice que la ex-mujer se había escondido y ella fue y la apuñaló a mi sobrina y la terminó matando. Hace un año que perdí a mi hermano, no tiene palabras. Gracias.